Bueno chicos, seguimos donde lo dejamos con 12 nuevos amigos 9 11 nuevos amigos Madre mía, todo lo que hay ahí Tengo una habilidad nueva que voy a usar aquí un rasgo nuevo que no se puede dispararme Ahora voy a recuperar algunos capetes Vamos a buscar a Kyle que aunque yo lo lleve detrás, tengo que ir a su casa No tiene sentido, pero bueno Lord Mira que está mal En el baño hay chicas Lord, más zombies Está jugando a la mitad de los sitios de la gente Vamos a la casa de Kyle A ver que nos dice Cada vez están más extendidos, los zombies Si, si, si Todos los que somos Todos los que somos Todos los que somos No, no, somos un huevo Esta es una noche, verás Hay castillo Hay castillo, tío No creo que es un huevo No, no No, no Hoy no somos elfes Hoy no somos elfes Hoy no somos elfes Hoy no somos elfes Cantado en Youtube Por eso Te clemen Ahí Están los cojones pecho ientemente Y esta el cojó ¡Gracias! ¡Prepare! ¡Adiós! 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 ¡La pinta! ¡Adiós! Vale, espérate, vamos a disparar ahí Vale, pues, no, va a ser Vale, mmm Vamos a ir Vamos a ir a la vez Ah, mira, ahí está, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir 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 Aquí, vamos a ir Aquí, ahí nos pegamos Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir No hay nadie alrededor, ¿sabes? Solo había Cosas, como De movimiento Cuando estaban chingando No me paren, a ver ahí. Ha pasado a veces y me ha sacado. Es un palazo de golf. Vamos, entro. Es una cosa mala en principio, lo tengo que hacer ahora. Vale, me loco. No me loco. No me loco. No me loco. No, no me loco. No, no me loco. ¿Qué diablos estás haciendo? Eso me ha pillado. Voy a hacer una de las mismas. Vamos a ver. ¿Vas a hacer primero un ralentizar con mi chisero negro? Porque tú vas a tirar el bicho al otro. Porque estoy casi lo malo de mi golpe. Vale. Vamos a hacer una de las mismas. Vamos a hacer una de las mismas. Eso es. Dejame y te quemo. Dale vida. Dale vida. Dale vida. Pues nadie en sangre lo creo. Dale vida. Dale vida. Vale, vale. Primero con un outfit. Dale a este. Está muerto. Pues que. Vale. Vamos a darle a este. Un par de posilladas. Fuera. Fuera. Vale. Vamos a quitarle con el par de los bravos. Y bueno. Una de las compras faúd. ¿Qué he pensado tío? No, vale. Dale una poción curativa. Quita todos esos efectos que tiene. Si te quedaría con él. Tenemos una de salud directamente. Bueno, les voy a dar alumnos de salud contigo y le tiramos uno de estos. Proción de salud. Esto a lo mejor no tengo para terminar el juego. Bueno, el juego no lo tengo para terminar el juego. A lo mejor tendría que haber comprado antes. Quien sabe. No hay algo. No hay algo. No hay nada. No hay nada. Discríbete al canal. ¿Qué? Es que ya está. Es que es lo mismo. No, es que es lo mismo. un poco un poco y discula espérate no puedo dar Claro, es que eso es lo que quería saber. ¿Es solo una pata? ¿Es solo dos? Vale, vamos a la cuchilla de la primera. Vale, me voy a tomar con el niño. Con el niño este. Es que eso es una mala parida. Seguí. Vamos a quedar, cabrón. Muerto. ¡Au! Ah, tengo que cambiar de colega. Tengo que hacer que venga este. No me hea. No me hea. No me hea. Un paladin. No me hea. C***. Los paladin, los paladin. Un botellín. Ayúdame. ¿Es un paladin? ¿Es un paladin? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? No, no, no 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 se falla ya, mi hermano. Lo daré a mis interviewing. Lo que es que hay que hacer es... Hay que decirlo... Bueno, no, pero... No se vaya medio loca ¿No lo puse por aquí? ¿A dónde? Madre mía, qué locura, tío, con tantos recogidos ¡Hala! Qué bueno, eh Vale, pues vamos Para convertirnos, para convertirnos Vamos a poner que son mis pociones, pues vamos a hacer algo Porque si no, ahora vamos a hablar un poco más Vale, a tu ruido se llama, sí vale A ver, ¿viste cuántos escudos tiene? Cuatro, cuatro, cuatro escudos Cuatro vasos Voy a tratar de arriba ya Cuatro, cuatro, tres carlos Esto también se pone Aquíotha es un armada de metal Ahí está clic en mi lado Así psychology ¡Pasí interesa! es lo que quería también quita la genera no cabrón me he matado me he matado me he sacado un montón y es un solo pocines mi hija no puede todo el hogar fuera vamos a ir aquí grupo ¿qué va este? un grupo cuantos de caballero a ver cuánto me da los cuantos de caballero buf está bueno, sentadlo vamos a ver cuantos de caballero cuantos de caballero vamos a poner los cuantos de caballero o no no espero que te descarra nada no hay el 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 y se trata de la intensidad porque y 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 ¿Cuál es la gente que nos hace que nos acompañe? Ah no Ah, eso es la gente que nos ha gustado Ah, va, va ¡Suscríbete! vale. voy a bajar no. no, 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 no. no voy a bajar Vamos a subir poco a poco, el tío está arriba, eso está claro. Vamos a subir la puerta, para que podamos llegar a Clyde Laira, Maple Beard, aclarar el camino. Vamos a subir la puerta, vamos a subir la puerta. Vamos a subir la puerta, vamos a subir la puerta, vamos a subir la puerta. Vamos a subir la puerta. It's too good. No, no. he visto como hacerlo, adiós me voy a arreglar me voy a arreglar ah vale, he visto un parque no me voy a arreglar me voy a arreglar lo loco loco me lo quemo,otra que voy a hacer esto fuera de este caso 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 4 2 ¿Qué pasa? Ah, no entro ¿Qué es eso? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién está aquí? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es que estas personas creen que es Taco Bell? ¿Quién deberíamos saber? ¿Quién deberíamos saber que Taco Bell es mucho más compássionante y cariño para ser un secreto? La calidad de su personaje, como la calidad de su comida debería nunca llegar a la pregunta. ¿Quién es la mujer con la Snook? Ellos no lo colocaron en una mujer. ¿Quién lo recuerdo? Bueno, todo lo recuerdo es que había estos grandes gobernadores que me enfrentaron a la casa de mi casa y luego me refiero a pensar bueno, esto es genial pero espera, ¿es eso un dispositivo thermonuclear? Yo tenía beber beber, así que poner un dispositivo thermonuclear en mi casa no fue completamente de la pregunta. ¡Oh Dios mío! ¿Cuánto tiempo tengo? No sabemos, señor Slave, pero puede ser un minuto. Pero ¿qué estás esperando? ¡Puñálo! ¡No! No podemos simplemente puñárlo! Snoop tiene trigger en ellos. Tenemos que abortarlo, de dentro. ¿Quién sabe cómo hacer abortos y pueden ser muy, muy pequeños? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién podría ser capaz de hacerse pequeños y saber algo sobre abortos? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Hay que haber alguien. ¿Quién puede ser pequeño? ¡Nunca! Mejor. ¡Toma! ¡Qué murder! ¡¡Suscríbete! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Muy por tanto! ¡Muy por tanto! ¡Vamos por tanto! ¡Kupe, prepáso! ¡Assad, padre! ¡Hay que haber alguna idea! He's supposed to be your buddy.